De los temas solicitados, grabación soberano, esto se llama ¡Invéntame! Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste aquí Dejaste mis brazos, un amanecer, ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adornas con tu sol Ya no me mande decir, ya no me quieres perder Ahora ya soy tal Si quieres volverme a ver, invéntame Obligar ya que te ame como yo Construye con sus años no me existir Hazle sentir lo que a mí te gusta Invéntame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te dice, voy a olvidar Invéntame, inventa lo que hoy día pudimos ser Ya no me mande decir que lo que quieres perder Ahora ya soy tal Si quieres volverme a ver, invéntame Y obligar ya que te ame como yo Construye con sus años no me existir Hazle sentir lo que a mí te gusta Invéntame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te dice, voy a olvidar Invéntame, inventa lo que hoy día pudimos ser Invéntame, inventa lo que hoy día pudimos ser Eso lo complacemos, se llamó Invéntame Seguimos con más